Con un espectáculo familiar que fusiona danza, teatro y música, Teatro del Lago dará inicio oficial a su temporada artístico-educativa 2020. Todo se inicia el 10 de enero a las 20 horas con la obra clásica Pedrito y el Lobo, protagonizada por más de 60 estudiantes de la Escuela de las Artes del Teatro del Lago. Creada en 1936, la obra original cuenta la historia de Pedro y una serie de animales representados por distintos instrumentos de la orquesta. A conocer los timbres de la orquesta, los colores de cada instrumento, cómo suenan y de hecho qué mejor manera que además acompañada por la escenografía, por la escena, que además lo que se está oyendo lo estamos viendo y es una manera magnífica de eso, de crear afición a la música clásica y a las artes en general. Realmente lo maravilloso de esta puesta en escena o esta producción es justo eso, el aunar todas las disciplinas artísticas, ya que los chicos que tengan la experiencia de vivir la música, la danza, la dramaturgia, todo aunado en un mismo pack, por así decirlo, crea un efecto en ello que va a tener mucha resonancia en el futuro. La orquesta conformada para esta obra estará integrada por estudiantes de la Escuela de Artes y Ensamble Teatro del Lago, además de músicos invitados. Este montaje da cuenta de nuestro principal sello que tenemos en Fundación Teatro del Lago, que es la sinergia artístico-educativa donde estudiantes de nuestra Escuela de las Artes tienen la oportunidad de interactuar con artistas profesionales en un montaje como el que verán en Pedrito del Ló. Los invitamos a ver esta magnífica obra con la cual iniciamos nuestra temporada 2020 y comenzamos a celebrar nuestros 10 años como Fundación Teatro del Lago. También el 10 de enero a las 6 de la tarde se inaugurará oficialmente la exposición dedicada a Alfredo Detz, quien fuera uno de los principales impulsores de Semanas Musicales, siendo uno de sus principales logros convertirla en una corporación sin fines de lucro. Luego, lo que rec recuerdo...